Decirte quiero, decir amor, no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen de mi alma Y mi alma nace, solo palabras blancas, preguntas y respuestas, llenas de esperanza Un amor como el mío, no se puede ahogar, como una piedra en el río Un amor como el mío, no se puede acabar, y he estado lejos de olvido Y no se puede quemar, porque está hecho de fuego Y no se puede ganar, porque este amor no es un juego Son sueños que son amor Son sueños que son mi color Yo necesito saber Si quieres ser, y avante Es bonito reír, amar y vivir, todo por alguien Y es preciso sufrir, y llorar y morir, por ese alguien Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante